Asociaciones locales, vecinos y vecinas de Miguel Esteban, autoridades y la Junta de la Hermandad se congregaban en los arcos del parque para participar en la tradicional ofrenda floral a su patrona la Virgen del Socorro. Acompañados por la banda de música municipal, la comitiva iniciaba el desfile hasta la iglesia parroquial donde los esperaba su querida socorrilla. Bueno, pues una alegría grande en la cual después de las novenas se espera este día y tal y nosotros como hacemos varias salidas a los pueblos pues siempre ponemos, tenemos fe en ella y ponemos fe y las cosas nos van saliendo bien, tanto los viajes como las cosas, bueno, eso es. Mucho, mucho porque de ser cristianos y los migueletes que los damos mucho y los pueblos de alrededor y es una fiesta muy alegre y muy bien. Unidos en un fervor común, los migueletes renovaron sus votos bautismales y rindieron un sincero homenaje a su patrona. Después y de forma ordenada, grandes y pequeños, muchos de ellos vestidos con trajes de manchegos, hicieron su entrega floral a los miembros de la hermandad quienes las iban depositando en su lugar correspondiente. Un emotivo acto con el que los migueletes pidieron y dieron gracias a su Virgen del Socorro. ¡Gracias! ¡Gracias!